Hola a todos, soy Cristian, creador y fundador de la marca de ropa BlancMeth y nada, traigo este pequeño vídeo desde aquí de mi tienda para anunciar mi próximo canal en YouTube que se va a tratar de cómo ayudar a la gente a crear una marca de ropa daremos todos los pasos para crear tu marca de ropa de 0 a 100 así que si te gusta este canal, suscríbete